La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano islandés de 59 años como presunto autor de ocho delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad en el municipio de Torrepacheco, Murcia. El detenido que ha ingresado en prisión contaba con antecedentes penales por pederastía en su país de origen, que datan de 1988, cuando fue condenado por haber mantenido relaciones sexuales con cuatro niños. Se ganaba la confianza de los niños y les ofrecía pequeñas gratificaciones económicas. Han sido incautados un teléfono móvil y un ordenador portátil con material pornográfico y pedófilo. ¡Suscríbete al canal!